Continúa la inseguridad, unos delincuentes en pleno día robaron las pertenencias de un vehículo estacionado en la Alameda Grau frente al Colegio de Libertad en el barrio de San Francisco para luego huir del lugar. Las imágenes de robo fueron captadas por las cámaras de seguridad del lugar, en el video se puede apreciar que la combi blanca se estaciona y su conductor se va al Colegio de Libertad y luego aparecen los malhechores para visualizar qué pertenencias había en el interior y luego una y otra vez trataron de abrir la puerta de la combi para robar sus pertenencias. Luego de seis minutos aproximadamente los cuatro malhechores abrieron la puerta de la combi para sacar una mochila y luego retirarse del lugar como si nada hubiera pasado y los vecinos y empresarios del barrio de San Francisco indicaron que no es la primera vez que pasan estos hechos, por lo que piden mayor patriaje del serenazgo y la policía nacional.